Buenos días, ya estamos en horario de picar algo. ¿Cómo están? Bueno, me alegro, estoy me alegro. Verdaderamente una alegría estar aquí en este barrio, como diría el poeta, mi querido barrio San Miguel. A ver, bueno, recién Agüero hablaba de las partes deportivas. En San Miguel siempre hubieron esas competencias, no solamente en el deporte, también cuando estábamos en la época de carnavales, el problema de las comparsas. Bueno, siempre así fue creciendo, ¿no es cierto? Bueno, él decía que tenía este barrio, o los deportistas, fundamentalmente los del fútbol, tenían una deuda conmigo. Yo creo que esa deuda no es conmigo, sino es con todos los formoseños. Y bueno, la verdad que hemos probado de todos lados. Y hemos probado con Sol de América. Y no nos fue, no pudimos llegar. Entonces, ahora vamos a probar con Chacra 8. Ahora vamos a probar con Chacra 8. Porque Patria es lo único que quedó. Patria es lo único que está ahí con posibilidad. Bueno, pero no importa. Ahora tenemos que ser todos de Patria para ver si podemos poner un equipo en la primera vez. y la primera vez para tener la posibilidad de llegar a primera vez. Quiero agradecer muy especialmente a los jóvenes de la FESE, de la Federación de Escuela Secundaria, que hace un rato cuando estuvimos en el barrio Don Bosco, el Presidente ha dirigido las palabras y siempre nos están acompañando. Y porque no quiero que nadie se ofenda, porque me refiero a los jóvenes, porque muchos hoy hablan de renovación, que la renovación de la política, la revolución de la política como entonces que hay que matar a todos los viejos y es joven, con eso se resuelve el problema. Y no es así. Para nosotros, los peronistas, la renovación es el trasabasamiento generacional. Y para que ese trasabasamiento generacional sea fructífero, es conveniente y necesario que los jóvenes se preparen, se encuadren. Esto es. Hace unos días veían la televisión a la estrella de este gobierno, que es un extranjero, y bienvenido sea, que viene a explicarle y a darle la directiva de cómo tienen que actuar para ganar elecciones. Una desgracia es que esa estrella no le enseñe cómo hay que gobernar. Bueno, y me estoy refiriendo al señor Durán Barba, que decía que la ideología hoy no interesa. Yo recuerdo que había un presidente que decía también el fin de la ideología. Si hablamos del fin de la ideología, hablamos del fin de la humanidad. Es imposible eso. Cuando nos quieren, nos dicen eso, no están mintiendo, porque no pueden decir cuál es la ideología de ellos, a qué ideología responden. Pero de aquí, del costado norte de la patria, nosotros vamos a seguir apostando a la política, a la ideología. Porque recién Ramiro decía, el mercado. Por favor, el mercado no vayan a esperar nunca la justicia social. Es mentira eso, que dicen que el mercado tiene que crear la riqueza y después con lo que derrama. No se derrama nunca. Tienen una copa muy grande que no se derrama nunca. Lo que hay que generar con el mercado es riqueza. Y desde la política hay que hacer la distribución de esa riqueza para incluir. Y eso es el peronismo. Eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros nos dicen que somos autoritarios, que son mentiras. El peronismo siempre ha sido democrático. Nunca ha llegado al poder, sino a través de la voluntad soberana del pueblo argentino. Y no solamente esto, sino a través de la voluntad y la lucha del pueblo argentino después de 18 años, pudo traerle nuevamente del exilio al general Juan Domingo Perón. Fíjense si no somos democráticos. Bombardeo, fusilamiento, tortura, cárceles. Y aquí seguimos. Resulta que ahora el peronismo es el culpable de todo. Cuando tienen que mirar para atrás, nos encuentran que somos culpables. Pero después dicen, no, nosotros miramos para adelante. No, señor, nosotros miramos para atrás para saber de dónde venimos y para valorar y comparar el presente. Para afirmarnos en este presente y mirar un futuro promisorio. Ese es el sentido del peronismo. Y aquí, cuando nos hablan de renovación, no es la palabra exacta. Aquí lo que requerimos y necesitamos, necesita el pueblo argentino, es la reconstrucción del movimiento nacional y popular. para, a través de esa herramienta, volver a lograr tener el poder. Porque solamente con la política se puede llegar al poder. Y el poder al servicio de quién debe estar. Hoy, les puedo asegurar que no está al servicio del pueblo. Y menos al que menos tiene. Hoy está al servicio de los que más tienen. Porque se recortan todos los planes sociales, las distintas, tanto en salud, en educación, en todo se recortan. Todos los planes que están bien. Y tantos logros han dado en nuestra comunidad. Pero sí, vemos que se benefician a los sectores concentrados, a los que se concentran en la riqueza argentina, a los más pudientes. Para eso, si es necesario, no es necesario ni siquiera leyes. Sacan decreto de necesidad y urgencia. Pero cuando se trata de que hay que, una ley o una medida que va a beneficiar al pueblo argentino, tiene miles de trabas, miles de trabas. Y cuando vemos los números, la verdad, son verdaderas migajas. Bueno, pero esto es el neoliberalismo. Bueno, hoy decía el senador Mayán, que la única manera de resolver esto es, ahora, ahora que este año electoral, este año electoral tenemos que demostrar a través de nuestro... No solamente a los peronistas, ni a todos los partidos que conforman este frente. Invitamos a todos, aquello que inclusive en algún momento o en la elección anterior ha puesto su voto y su confianza en este gobierno. Nosotros lo esperamos a todos con los brazos abiertos. Porque tenemos que recuperar esta Argentina. Para los argentinos. No puede ser. No puede ser que inclusive cuando hay actos de corrupción, ese es un término para nosotros los peronistas. Cuando es hecho de corrupción en otro lado, es conflicto de interés. Hasta en terminología nos quieren engañar. Déjense de bromar. Bueno, yo quiero agradecerles sinceramente este cariño, esta forma muy especial que tienen ustedes de acoger a quien visita este bar. Y decirles que, como siempre, volvemos a tiempo atrás. Con la adversidad no se pacta. Tenemos que vencerla. Y también que no caiga la fe y que no caiga la esperanza. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.